Basado en hechos reales, esta es una historia inspiradora, de como a pesar de todos los obstáculos, sacrificio y perseverancia, el peor saltador de la historia logró cumplir sus sueños, llegar a las limpiadas y convertirse en una estrella a nivel mundial, esto es, volando alto. Todo comienza con el pequeño Eddie Eggerton, mostrándole sobre sus problemas en la rotilla izquierda, pero con el sueño de llegar a las limpiadas, así que como era costumbre le dice a sus padres que se iría rumbo a las olimpiadas, deberías llevar esto entonces, para guardar tus medallas, gracias mamá, me tengo que ir ya, por lo que al llegar a la estación de bus, su padre lo va a recoger, ya que esta no es la primera vez que hace esto, y que por favor, deje sus sueños imposibles y regrese a casa, Con el pasar de los años, logra recuperarse de su herida, lo cual lo motiva para poder seguir su sueño, así que comienza a practicar todas las limpiadas olimpiadas, y a pesar de que se lastimaba, seguía y seguía practicando, hasta que un día, rompe la ventana de su casa, lo cual termina con la paciencia de su padre, Tú no eres un atleta, y molesto, decidí llevarlo a trabajar con él, así que al llevarlo a su trabajo, ve algo que lo emociona más que su sueño, y que cambiaría el rumbo de su vida, Jamás iré a las olimpiadas, iré a las olimpiadas de invierno, Así que con esfuerzo, y dedicación, logra sus primeros premios en torneos, volviéndose muy bueno en el esquí, Ahora vemos a Target, presentando a los mejores esquiadores del país, listos para que algún inverso logre ficharlo, y llevarlo a las olimpiadas, representando a todo a Gran Bretaña, Y cuando llega el turno de presentarse, Eddie, les da una tremenda impresión, Target decide hablar con él, lo felicita por haber llegado muy lejos, le impresiona que con esfuerzo haya conseguido muchos trofeos, pero que hasta aquí llegaría, ya que no contarían con él para las olimpiadas, Él le dice que es tan rápido como ellos, pero Target, le dice que no es solo la velocidad, Así que al hablarlo con su padre, le dice que no vale la pena insistir, que es lo que consigue un esquiador, ¿acaso ganan tanto para vivir? Y al ver que era muy claro que no podría cumplir su sueño, era momento de dejarlo, y buscar un trabajo de verdad, Y ya guardando todas sus cosas, encuentre una cinta de salto en esquí, el cual, es la misma maravilla de los deportes de invierno, Pero como el mismo Isaac Newton dijo, todo lo que sube, tiene que bajar, pero aunque lo ve con miedo, esos saltos, y la sensación de estar unos segundos en el aire, Lo motiva a insistir, y pertenecer a un equipo profesional de salto en esquí, así que va directo a buscar su mochila, su padre, le pregunta que hará esta vez, Voy a ser un esquiador de salto olímpico, él le dice que se iría a Alemania, que tenía razón, que no se iría un esquiador, sino que se volvería un saltador de esquí, Menciona uno, un británico que salte, pues yo, Eddie Edwards, que no se preocupen, que todo estaría bien, pero al ir a la estación, su padre va a recogerlo, Leíste que este mundo no desea conocerlo, pero para él, eso no es novedad, ¿Acaso no tuviste un sueño de joven? Al llegar al campo de entrenamiento de salto en esquí en Alemania, conoce al finlandés volador, y sin pensarlo, decide pedirle un autógrafo, Y a pesar de casi no tener dinero, decide quedarse a dormir en el café, y al amanecer, la dueña lo encuentra, y al enterarse que era un esquiador, En vez de molestarse, parece atraerlo, y decide que puede quedarse en casa, pero Eddie, al no entenderla indirecta, decide no aceptar, Así que comienza con su entrenamiento, primero con el salto de 15 metros, ¡Qué sencillo! Algo fácil, como para continuar con la siguiente de 40 metros, pero al intentarlo, Petra, le atiende sus heridas, y justo pasa un amigo, el cual, le dice que es un entrenador, y sin pensarlo, se va a buscarlo, Hola muchachos, soy Eddie Edwards de Gran Bretaña, ¡Ay! Están desnudos, Ahí les explica que acaba de empezar a saltar, y les pide todo tipo de consejo para saber cómo caer, En Noruega, la edad para empezar a saltar es a los 6 años, 6 años, Y al escuchar que con 22 estaba muy viejo para empezar, decide que le dedicaría aún más tiempo para entrenar, Va a acabar muerto antes del fin de semana, Ya con un equipo nuevo, decide seguir, 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 Y seguir entrenando, Hasta que el recogedor de nieve le aconseja que ya está muy viejo si desea empezar, Que no se te ocurra subir a la de 70 metros, no quiero limpiar tu desastre cuando te rompas el cuello, Pero aún así seguiría intentando, Y al regresar con Petra, Sentirá que la persona con quien había hablado, Era Bronson Peer, en su momento, Un excelente saltador norteamericano de la época, Pero debido a sus indisciplinas, Y sus excesos, Lo hicieron descalificar de la competencia hasta quedar como un alcohólico, Así que se va a buscarlo, Y le pide que lo entrene, Pero él, ya había dejado esa vida en el pasado, Aún así, Eddie le sigue insistiendo, Y como Gran Bretaña no tiene equipo de salto, Pues él sería su propio equipo, Así que al llegar a la rampa, Le dice que aprenda del segundo mejor del mundo, En el bar de Petra, Eddie le insiste a Bronson, Y al ver esto, Los noruegos comienzan a molestarlo, Por lo que decide pelear con ellos, Hasta que lo no quiere, Al despertar decide ayudar a Eddie, Y llevarlo al gimnasio de entrenamiento, Ahí, Ve que no le gustaba que entrenara a los muchachos con matemáticas, Tienes que volar, Solo tienes que volar, Y le da su primera rutina de entrenamiento, La de 90 metros, La diosa, Solo te diré que en el viejo oeste, Te mediríamos para el féretro, Antes de que llegaras a la escalera, Y como no quería solo demostrar con palabras, Le enseña como es que debía bajar la rampa de 90 metros, Demostrándole a todos de lo que podía hacer, Buen salto, Eso motiva a Eddie logrando que pueda pasar la de 40, Así que va a su casa, Y le dice que se alisaría a las olimpiadas de Calgaria, Pero Bronson, Le dice que necesitaría requisitos mínimos, Y aunque no confía que pueda saltarla de 70 metros, Aún así decide intentarlo, Oye, ¿todo bien? Si, solo me estoy alistando, Pero Eddie, No era como los demás, Y al saltar cae de una horrible manera, Si esto vuelve a pasar, Tú también necesitarás una camilla, En el hospital, Bronson ve que Eddie tenía un libro de su mentor, En donde hablaba de él, Y como es que fue el mejor esqueador que haya entrenado, Y también su mayor decepción, Que a pesar de que alguien nazca con el don o la habilidad, Así como la vida trata de no rendirse jamás, Darlo todo, Es mucho mejor aunque termine en fracaso, Así que al despertar, Decide que lo ayudaría, Porque sabía bien que él no se rendiría, Ya que en la mayoría en la rampa de 70 metros, Solo se quedarían viendo, Pero, No hay día, Edward, Así que lo prepararía para un torneo de veteranos, En el que si lograba aterrizar con éxito, Estaría postulando para poder enlistarse a las olimpiadas, Le explica que en el despegue, Tiene que tener esa tensión relajada, Esa sensación intensa de liberación, Que hace que pueda sentir ese momento, Ahora lo vemos preparado para el salto, Llegando el momento, Eddie, Demuestra de que está hecho, Y con ayuda de los consejos de Bronson, Logra caer a la perfección, Había conseguido un salto de 34 metros, No solo había conseguido ingresar a las olimpiadas, Sino que había superado un récord, Pero al llamarlo al comité, Pensando que lo invitarían a las olimpiadas, Le dice que habían cambiado las reglas, Ya que necesitaría hacer un salto de 61 metros, Por lo que no enviarían a novatos a hacer el ridículo, Creí que las olimpiadas eran para novatos, Aún así no se rendiría, Así que se lleva la camioneta de su padre, Y iría a Alemania a buscar a Bronson, A seguir entrenando, Al llegar, Bronson, Decide llevarlo a tomar, Bronson, Estaba seguro que quizás no lo lograría, 61 metros es mucha distancia, Pero a él no le importa, Decía seguir intentándolo, Y le cuenta como de pequeño, Siempre lo rechazaban de todos los equipos, Mucho antes de que demostrara de que estaba hecho, Y sobre todo que se había lastimado la rodilla un año, Todos los doctores le habían dicho que se iría desde el deporte, Que mejor leyera, Y el primer libro que leyó, Fue el álbum de fotos olímpicas del 72, Y ese libro fue lo que necesitó, Para saber que necesitaba su momento, Y demostrar que todos se equivocaban, Y aunque Bronson le parece muy loco lo que desea hacer, Estás completamente loco, Pero oye, Tienes que estar loco para este deporte, Así que comienza su duro entrenamiento, Entonces, ¿Quieres tu momento Eddie Edwards? Llevándola a varias competencias para mejorar su distancia, Seguir entrenando, Más competencia, Más entrenamiento, Hasta que llega su última competencia, Para calificar su momento de gloria, Para demostrarle al mundo entero de que estaba hecho, Pero al intentar el salto, No logra caer bien, Y queda descalificado, Y aunque trata de reclamar, No lo deja volver a subir, Oye, vámonos, Así que al regresar, Bronson le dice que olvide eso, Ya que fue el mejor salto de trayectoria que haya visto, Pero Eddie, Muy decepcionado consigo mismo, Se va y llama a casa, Les dice que se olvidaría del deporte, Que apenas consiga dinero trabajando con Petra, Regresaría a casa, Y olvidaría todo para buscar un trabajo, Y mientras limpiaba las mesas, Le llega una carta que había sido clasificado, Ya que aceptaron un salto de práctica, En el que había llegado los 61 metros para clasificar, Y aunque están felices, Bronson, Le dice que esperarían 4 años hasta las siguientes olimpiadas, Porque ya había demostrado que podía ingresar, Pero necesitaban más tiempo, Si desean ganar esas olimpiadas, Pero a Eddie, No le importa, Ya que había conseguido su meta, Que era llegar a las olimpiadas, Bronson le dice que no se conforme con intentar a medias, Sino con hacerlo bien, Ya que un año después que lo echaran, Él mismo se fue a arrodillar ante su entrenador, Le dijo que no porque no se tomaba el deporte en serio, Ni a sí mismo, Por lo que le pide que no vuelva a cometer el mismo error que él, Pero Eddie, No iba a dejar su sueño y decidir clasificarse, Prefiero ser un tonto sobrio que un cobarde ebrio, Ya en las olimpiadas, Y compañeros lo emborrachan para que no llegara a la ceremonia, Y los avergüence, ¿Qué sucede aquí? Es una charla de equipo, Y cuando está por dar él, Había llegado a 60 metros de distancia, Pero ser el primer equipo británico en salto, No puedo creerlo, Eso es un... Mamá, mamá, te amo, Récord británico, Había roto un récord en su país, Y es debido a esa actitud adorable, Lo cual hace que la gente lo ame, Pero el equipo y los coordinadores aún no, Parece que Eddie el Águila conquistó el corazón de la gente de Calgary, Aún así, La prensa lo amaba, Más como un show, Ya que solo les encantaba su forma de ser, Más no por su forma de competir, Y al darse cuenta de esto, Eddie, Decide dar una rueda de prensa, Pidiendo disculpas de sus tonterías, Que habían opacado a sus compañeros, Les dice que este deporte se lo toma en serio, De hecho lo amo, Y es por eso que saltaría la rampa de los 90 metros, Que aunque al principio dijo que no lo haría, Una persona le dijo que es mejor darlo todo, Que dejarlo a medias, Gracias por su tiempo, Y mientras veía la rampa, Brunson, Había llegado de sorpresa, La conciencia que como maestro, Está loco, Pero como amigo, Desea que lo haga, Ya sabía todo lo que necesita para ese salto, Y tenía razón, Este, Era su momento, Así que al estándose para el gran salto, Se cruza con el finlandés volador, Le dice que se equivocó con él, Ambos, Se parecen más de lo que parece, Ya que le dice que el saltar, Lo es todo, Mientras que los demás, Solo pensaban en ganar o perder, Ellos, Preferían dar el máximo antes que rendirse, Y los hombres como nosotros saltamos para liberar nuestras almas, Somos los únicos dos que podemos hacer historia hoy, Si no damos todo ante la mirada de todo el mundo, Nos destrozará por fin, Y luego de ver el grandioso salto del holandés, Era el turno de Ed, El águila Edu, Viendo la gran distancia, Recuerda todo lo que le decían, Viste el máximo, Pero no fue suficiente, O si, Parecía que se había paralizado, Tú no tendrás jamás, Madera para las olimpiadas, Pero ya listo, Decide soltarse, Y como un águila se suelta en el aire, Allá termina, Libera, Dándole a aquel que le dijo que no podía hacerlo, ¡Sí! Eddy había logrado saltar los 90 metros, Un nuevo récord para él, Y para el país británico, Y en camerinos, El maestro de Bronson lo visita, Y le dice que se había equivocado acerca de él, Si se tomaba en serio este deporte, Y con un fuerte abrazo lo perdona, Al llegar a su país, Todo el mundo lo amaba, Demostrando a todos, Que a pesar de todo obstáculo, Con mucho trabajo se puede lograr, Lo más importante de los Juegos Olímpicos, No es ganar, Sino participar, Lo más importante en esta vida, No es el triunfo, Sino la lucha, Fjord de Covertine, Fundador de los Juegos Olímpicos, 1896, Y así termina, Volando alto, Esta película nos demuestra perseverancia y motivación, No solo eso, Sino trabajar duro, Y más validarlo todo, Y sentirse bien por haberlo hecho, A que hacerlo a medias, Y terminar renegado por el hecho de que quizás, Pude haberlo logrado, Un dato curioso, Que en los anunciaos de Calgaria, También ocurrió otro hecho muy inusual, El cual, Se unía por primera vez al deporte de Bosley, El equipo de Jamaica, Y que también, Segura no habrá escuchado, Del cual se inspiró para hacer la película, Jamaica Bajo Cero, Así que si desean que haga un resumen, Dejenlo en los comentarios, O que otra película de deportes desea que hagan, Si te gustó, Dale like y suscríbete, Y no olvides de activar la campanita, Para que no te pierdas ningún video, Y en caso de que no lo vea, Buenos días, Buenas tardes, Y buenas noches, Bye.